20 25 20 25 25 25 25 ¡Eh, eh, eh! ¡Pagazo, Pagazo! ¡Pagazo, Pagazo! Una loca, no le de manaca hasta que explota, yo me enamoré de su bumbum, yo me la llevé pa' mi casa sin saber que era una loca, por culpa del blase, por culpa del vino, sin comparte tanto se llama Rosa y se vino, de santo que jodió, en casa terminó, le dimos la derecha, pendula de tu cangazo, a mi me dijeron que te gusta el cuaKO, Guayao Guayao, 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 Guayao Guayao, Guayao Guayao, Guayao, Guayao Guayao, Guayao Guayao, Guayao Guayao, Guayao Hoy te voy a poner la cocolilla Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amuel es que no safer Porque cuando como piensa en usted, te quiero comer, te quiero comer. Ah, ah. Hoy voy a beber. Más abajo, más abajo de la vida. Hoy voy a beber. Más abajo, más abajo de la vida. Hoy voy a beber. Más abajo, más abajo de la vida. Hoy voy a beber. Más abajo, más abajo de la vida. Más abajo, más abajo de la vida. Más abajo, más abajo. 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 Quiero y te amo más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito, más abajo del ombligo. Quiero y te amo más abajo del ombligo, más abajo del ombligo. Baby, dame un canto de tu dulce cuerpecito, más abajo del ombligo. El que sabe, sabe, man, el que sabe, sabe. You know the freedom of the game Galahua